En su participación en la cumbre por la democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó así a las élites y la concentración de la riqueza. En algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay mil millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del cratos sin demos, del poder sin pueblo y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo. Gracias. 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 Gracias.